Ahocha.info Principalmente paro, paro, principalmente, y luego pues como que nos traten, pues como a todos los demás en el estatuto del trabajo, pues la seguridad social la tenemos, tenemos un régimen especial, es especial para nosotros, estamos en el régimen general pero es especial, igual que la ley es especial para nosotros, es un matiz, un matiz que hace falta, pero vas al médico por ejemplo y no está reconocido el accidente laboral, el accidente laboral nosotros no tenemos reconocido y tenemos mucho peligro. Las empleadas del hogar y cuidados son muy importantes, son esenciales, para el gobierno no, para el gobierno o los gobiernos de central y autonómicos no somos importantes porque nos dejan ahí. Es un sector que igual... Es muy difícil, es muy difícil, por los horarios, la persona que está fija en una casa, es decir, interna, cuidando a una persona mayor, pues eso no puede salir, tiene me parece dos horas al día, pero depende. ¡Venimos, paro, ya! ¡Venimos, paro, ya!